Vamos a intentarlo otra vez Para eliminar a este tipo Lo primero que vamos a hacer es recoger A ver si estamos seguros aquí Yo creo que sí Podemos incluso recoger el cuerpo Y soltarlo ahí Y aquí pues vamos a ver hasta donde llega El área de visualización Y si con el silbato valdría Bueno también puede valer por aquí Ah mira aquí también valdría Entonces vamos a poner la trampa aquí Tocamos el silbato Ahí Conviene que solamente venga uno Ahora lo he hecho mejor Y para arriba Cogemos el cuerpo Aquí hay una opción curiosa ¿Veis? Estos son los objetos resaltados en amarillo Pues son los objetos que podemos interactuar Aquí hay una opción que permite A ver si puedo eliminar a dos de una vez No sé si este se pondría aquí A ver si me lo permite No, aquí se vería Bueno puedo eliminar entonces a uno Vamos a quitar esto Y este otro Vamos para abajo por si acaso Que por cierto creo que era una Una ¿Cómo se llamaba esto? Una insignia Era Gran roca Ah mira Dos personas No recordaba No recordaba que también En insignia Se aparecian dos personas Con un carro Y para eliminar a este Se mueve de un sitio a otro Vemos que aquí En esta zona Había hasta donde llega Si yo creo que llega bien Vamos a poner la trampa ahí El silbato Y en el momento que lo toquemos Para el agua Lo cogemos Y lo podemos lanzar al mismo agua Esto es lo bueno que tiene Ashuki Báyate De vez en cuando Se levantan por su cuenta Y se lían Porque si lo ponemos ¿Veis? Nos detectan Y alguna vez El juego por su cuenta Lo pone de pie Y es cuando más peligro Corren Esta gente Bueno vamos a eliminar Este que está Aquí arriba Uy Porque aquí hay otro ¿No? Sí ¿No veis? En el momento que nos despistamos Un poco Vamos a ponerle La trampa aquí también El silbato Sí Porque nos podemos Esconder aquí Por eso malamente Vamos a recoger Tengo que esperar Vamos a cortar el video Porque el tío se ha echado Hasta una cita y tal Aunque hay aquí gente Mirando para allá Pero podemos Escondernos aquí Y ya podemos Volver a subir Center Over Al Yo No 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 Sí No 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 No